¿Qué tal? ¿Cómo están alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les saludo con mucho gusto, deseando que se encuentren muy bien y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de la asignatura de tecnología. Hoy nos acompaña el profesor Vicente Jorge Salgado, a quien saludo con mucho gusto. Los dos los acompañaremos en esta sesión. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es el sistema técnico. También identificaremos algunos de ellos en los ejemplos que les mostraremos. Durante esta sesión revisaremos la definición del sistema técnico. Para ello realizaremos algunas actividades para explicar el tema. Hablaremos sobre los componentes del sistema técnico y se darán algunos ejemplos. ¿Han observado cómo se construye una casa? ¿Conocen todo lo que se necesita para ello? ¿Les gustaría saberlo? Estoy seguro que sí. Bueno, pues para la construcción de esta intervienen personas, herramientas, máquinas y materiales. Ahora piensen, ¿qué sucedería si uno de estos componentes llega a faltar o a fallar? Tómense el tiempo para pensar e imaginar. No se limiten a una respuesta. Registren en su cuaderno todas las ideas y dudas que han surgido. Como ya lo habíamos mencionado en la sesión de hoy, aprenderás cómo funciona el sistema técnico. El profesor Vicente Jorge explicará en qué consiste. Gracias profesor. Con todo gusto lo hago. ¿Qué es un sistema técnico y cuáles son sus componentes? Primero, precisemos que es un sistema. Un sistema está conformado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan de manera organizada para hacer funcionar un todo. Cada uno de estos elementos contribuye para lograr una finalidad. De ahí que si un elemento de los componentes se altera o falla, el sistema también se altera. Pero además, el sistema tiene la capacidad de autorregularse ante los cambios ajenos. O sea, que un sistema funciona como un todo. Y un sistema técnico incorpora a las personas, las acciones, los medios técnicos y los materiales. Todos estos elementos se relacionan. Son interdependientes. Actúan de forma intencionada para obtener un producto. Así es, profesor Salvador. Ahora elaboraremos un esquema con todos los elementos del sistema técnico. Recuerden que elaborar esquemas o gráficos es una estrategia de estudio que les facilita la comprensión de los temas que estudien. Comencemos. El sistema técnico está formado por un conjunto de elementos y acciones que interactúan en un momento específico, en donde un insumo es transformado en un producto o una situación deseada, debido a la interdependencia de las personas, los insumos, los medios técnicos y las acciones. Un sistema técnico incluye instrumentos, procesos y conocimientos organizados que se usan de acuerdo a un contexto determinado. El resultado de la integración e interrelación de todos estos elementos es un producto o servicio. El principal objetivo de un sistema técnico es modificar una situación existente por otra. Los agentes humanos que forman parte de este sistema ponen en juego sus saberes y diferentes tipos de acciones e interaccionan con los insumos y medios técnicos con el propósito de alcanzar los objetivos deseados. Para ampliar el tema, el profesor Salvador hablará de uno de los elementos del sistema técnico que corresponde a los insumos. Claro que sí, profesor. Los materiales e insumos son parte del sistema técnico que utiliza el ser humano para transformarlos y elaborar productos. Pueden ser de origen 1. Mineral, 2. Animal, 3. Vegetal, cuyas características físicas, químicas y biológicas permiten utilizarse en diversos sistemas técnicos. ¿Se han puesto a pensar sobre el origen de los materiales? ¿De qué están hechos los diferentes productos que utilizamos? Los metales y minerales son materiales a los que podemos darles diversas aplicaciones. Ahora bien, otro elemento dentro del sistema técnico es los saberes sociales. Surgen a partir de la experiencia de las personas y la transmisión del conocimiento por generaciones. Los conocimientos de diversas áreas de las ciencias, además de la información que se obtenga por diversas fuentes, el sistema técnico es dinámico, pues cambia conforme a los saberes y necesidades sociales. Así que, de ahora en adelante, ¿puedes observar los objetos que los rodean y analizar? ¿Qué tipo de materiales fue utilizado para su elaboración? ¿Cómo fue elaborado? A continuación, el profesor Vicente hablará de estos elementos, los medios técnicos. Adelante profesor. Gracias profesor Salvador. Los medios técnicos son los elementos que nos permiten ampliar, potenciar, facilitar y modificar materiales o situaciones para la satisfacción de alguna necesidad. También nos permiten dar precisión a las acciones humanas. Por ejemplo, medir de manera exacta o calcular cantidades. También nos permiten moldear, comparar e incluso mover objetos. Otro ejemplo son las máquinas, que se emplean en la elaboración de la mezcla de ingredientes para hacer pasteles, pues permite potenciar la cantidad de producto que se puede mezclar en poco tiempo. ¿Se imaginan que tuvieran que mezclar al menos 50 kilogramos de materia prima para hacer pasteles? Pues hay maquinaria que nos ayuda a realizarlo en poco tiempo. Por ejemplo, las batidoras semiindustriales o industriales. Y de esta manera, permite una rápida elaboración de los pasteles. Los invito a que identifiquen los objetos técnicos que tienen en casa y describan su utilidad, así como las tareas que les facilitan o lo que les permiten potenciar. Compártanlo con su clase al igual que con su familia. Ahora hablaré de las acciones. Las acciones son la ejecución de las técnicas y saberes de las personas con respecto a los medios técnicos para transformar los materiales en un producto o servicio y de esta forma satisfacer alguna necesidad. Es necesario mencionar que en algunos procesos también están involucrados animales, ya sea para transportar la materia prima o bien son utilizados en el proceso como otra fuerza de producción. tal es el caso de mulas o caballos. A continuación, veremos una serie de videos que serán de mucha utilidad para reforzar el aprendizaje sobre los elementos del sistema técnico. Les voy a explicar qué son los medios técnicos. Los medios técnicos son objetos que a través de la técnica nos permiten modificar materiales. Se dividen en herramientas, máquinas e instrumentos. En la mesa tengo algunos de ellos. Veamos sus funciones y cómo se clasifican. En la mesa tenemos tanto herramientas, máquinas como instrumentos. Por ejemplo, estos tres son instrumentos de corte. Las tijeras, a su vez, son unas herramientas, ya que ellas nos permiten de manera manual cortar ciertas cosas dependiendo del espesor que tengan estas. Por ejemplo, está limitado a cortar papel, cartón u otros materiales que también sean delgados. El serrucho nos permite cortar objetos o transformar materiales mucho más gruesos, pero tiene la limitante de que requiere de mucha fuerza física, a diferencia de la caladora. Con la caladora, al tener un motor y usar energía eléctrica, el proceso es mucho más simplificado y podemos cortar mayor distancia en menor tiempo. Ahora bien, sobre la mesa tenemos instrumentos de medición, que a su vez son herramientas. Cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, el vernier mide espesores y también la profundidad. Por ejemplo, si yo quisiera saber el espesor de esta libreta, lo único que tengo que hacer es tomar así la medida y yo puedo determinar cuál es esa magnitud. Ahora, el flexómetro nos sirve para medir longitudes, que es una función muy específica del flexómetro, puesto que con el vernier no podemos hacerlo. Ahora, hagamos un resumen. Una herramienta son objetos que en algunas ocasiones están hechos de hierro o acero y que necesitan de mucha precisión manual. Por ejemplo, los artesanos utilizan diversas herramientas para la elaboración de sus productos. Una máquina nos permite realizar acciones de forma más sencilla. Poseen un motor y usan energía eléctrica, por ejemplo, la caladora. Un instrumento son los objetos que tienen un fin en común, por ejemplo, los instrumentos de medición. Un instrumento son los objetos que tienen un fin en común, por ejemplo, los instrumentos de medición. Existen una infinidad de medios técnicos que se utilizan dentro de un sistema tecnológico. Y esto puede ir desde algo tan sencillo como los colores que ocupas para colorear, hasta algo tan complejo como una impresora 3D. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que funcionan? Vamos a verlo. La impresora 3D requiere que diseñes en la computadora tu objeto en un plano de tres dimensiones. Es decir, largo, ancho y profundidad. La impresora toma esa imagen y la decodifica. Después, calienta el cabezal y va derritiendo un filamento, generalmente de plástico. Este plástico fundido va saliendo por el cabezal que se va moviendo milimétricamente y de forma constante, dejando un rastro del material hasta finalizar la impresión. Capa por capa. Todo depende de tu diseño en el plano inicial. Estas impresoras permiten obtener un sinfín de productos. Desde objetos decorativos como una estatuilla de tu superhéroe favorito, prótesis médicas, herramientas para tu bicicleta o incluso han entrado en el ámbito de la cocina utilizando insumos como azúcar o chocolate con fines de repostería. Otro medio técnico es la cortadora láser. ¿La conoces? ¿Te imaginas para qué sirve? Pues efectivamente, es para cortar. Pero no solo eso. Vamos a verla. Al igual que la impresora 3D, requiere de un diseño previo en la computadora, aunque este no es necesario que sea 3D. Solo con dos dimensiones, largo y ancho, será suficiente para obtener nuestro producto. La máquina es muy compleja. Cuenta con espejos en la parte lateral y uno en el cabezal. Esta se mueve en un plano X y un plano Y. La luz láser se va reflejando por los espejos y haciendo los cortes. Todo esto coordinado por la computadora de acuerdo a tu diseño. Podemos solo grabar el sustrato o incluso cortarlo, dependiendo de la potencia que le programemos. Mira, este es un producto final. ¿Te gusta? Uno de los medios técnicos que solemos usar con más frecuencia y que incluso damos por hecho día a día, son los lápices. Los usamos para hacer nuestras tareas o anotaciones en nuestro cuaderno. Pero, ¿de qué están hechos? ¿Sabes cómo funcionan? El lápiz de color está hecho con madera en la parte exterior, que sirve para proteger una mina dura y fina en su interior. La mina se compone de cera y resina con pigmentos de color. Los lápices de colores se comenzaron a fabricar industrialmente en el siglo XIX, aunque ya antes se utilizaba para hacer retratos. Las técnicas de dibujo a lápiz son variadas. Las más comunes es la técnica tonal que requiere aplicar primero los tonos menos intensos para después superponer los colores más intensos. ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Aquí tenemos varios medios técnicos. Tenemos un taladro, tenemos una batidora, contamos con una miserable, un destornillador o desarmador de cruz, un batidor globo, un martillo, un molcajete y una cuchara de madera. ¿Qué tienen en común estos dos medios técnicos? Si te das cuenta, ambos utilizan energía eléctrica para funcionar. Su trabajo es más rápido y requiere de menos esfuerzo de la persona que lo está utilizando. Es el caso contrario de estos de aquí. Estos de aquí son completamente manuales. Veamos cómo se comportan dos de ellos. Para esto vamos a ocupar un huevo y lo vamos a empezar a batir con el batidor globo, es decir, a mano. Si te das cuenta, puedo lograr el objetivo. Lo puedo batir y lo bate bien, pero requiere de mucho esfuerzo para que logren estar una mezcla homogénea. Pero, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si coloco la batidora, y te das cuenta como el esfuerzo es menor y el trabajo es más rápido. Esta básicamente es la diferencia entre un medio técnico manual y uno eléctrico. Veamos ahora cómo se comporta el molcajete. Para esto voy a poner una cucharada de sal de grano y voy a poner un ajo. La idea del molcajete es que el producto que tú colocas de esta forma haga presión con esta piedra. Esta piedra se llama olote. Tú haces presión sobre ambos de este modo circular aplastando y de modo circular y el producto que obtienes es una pasta. Ahora, como podrás darte cuenta, estos dos trabajan con electricidad y todos estos son manuales. Pero todos tienen una finalidad. Solucionar alguna situación que se nos presenta a nosotros en poder realizar. Por ejemplo, el taladro es para hacer hoyos o incluso para apretar tornillos o tuercas cambiándole las puntas. La batidora no solo mezcla huevos, también mezcla algunas bebidas. En el caso del martillo sirve para colocar clavos y tachuelas. En el caso de la miserable es para retirar todo el producto de un recipiente y que no quede nada. Así como el destornillador es para apretar o desatornillar tornillos y pijas. Espero te haya gustado. Hasta la próxima. Buenos días alumnas y alumnos de primero de secundaria. Mi nombre es Darío Aguirre. Soy profesor de electrónica, comunicación y sistemas de control que es uno de los énfasis de las tecnologías en secundaria. En este video vamos a hablar sobre los medios técnicos. Vamos. Los medios técnicos son objetos cuyo propósito es facilitar la realización de una tarea. Permiten economizar energía y ampliar la posibilidad de acción de la mano humana. Entre los medios técnicos que empleamos frecuentemente están las herramientas y las máquinas. La herramienta es un instrumento mecánico de madera, metal o plástico que permite aplicar una fuerza de modo estratégico para transformar un material. También permite transformar la energía en una forma que no sea útil. Hay herramientas manuales que son manejables y ocupan la fuerza motriz humana. aquí tengo algunos medios técnicos y voy a explicarte su función. Aquí te presento unos medios técnicos en su tipo de herramienta que se utilizan mucho en el énfasis en electrónica, comunicación y sistemas de control. Aquí tenemos un desarmador plano largo con punta delgada para tornillos pequeños. Aquí un desarmador plano más largo con punta más gruesa para tornillos y pijas con cabeza grande. Aquí tenemos un desarmador de cruz para tornillos de este tipo de corte mediano. Aquí tenemos un desarmador de cruz pero con punta más delgada para tornillos más pequeños. En ocasiones en vez de este tipo de desarmador delgado o este otro delgado algunos prefieren usar desarmadores perilleros. Esta es una modalidad hay otros tipos. Aquí te presento algunas pinzas que normalmente usamos en el énfasis en electrónica. Pinzas de corte pequeñas para unas manos pequeñas y que se utilizan para cortar alambre y para desforrarlo. Aquí tenemos el mismo tipo de pinza pinza de corte pero esta pinza es más grande. Aquí tenemos tres tipos diferentes de pinza de punta. Una pinza muy larga que nos permite introducir su punta en pequeños espacios. Una que podemos utilizar incluso para doblar alambre sin maltratarlo por el tipo de punta está redondeada. Este tipo de punta que utilizamos para la mayoría de los casos ayudar a apretar tornillos inicialmente por ejemplo tiene una sección rayada para poder sujetarlos. Tiene aquí una sección de corte pero sinceramente yo les invito a que utilicen la herramienta de corte para alambre respectiva en vez de esta sección de corte. Aquí tenemos una herramienta muy importante en electrónica es un cautín esta parte colocado encima de un soporte especial. El cautín se utiliza para soldar componentes electrónicos a tarjetas electrónicas. el soporte se utiliza para evitar que ande moviéndose por todos lados bailando por la mesa y pudiera provocar un accidente este cautín. Es importante que cuando tú utilices esta herramienta estés bajo supervisión de un adulto que sepan que estás haciéndolo y que te estén vigilando cómo lo haces. Obviamente tu maestro te va a enseñar la forma adecuada de utilizarlo. Aquí tenemos un taladro pequeño con una broca de un octavo pudiera ser un taladro más grande. Lo utilizamos para hacer perforaciones en madera o en tarjetas electrónicas. La mayoría de las veces empleamos brocas muy pequeñas como de un milímetro de diámetro en electrónica precisamente para las tarjetas electrónicas. Consulta con tu profesor para que te dé explicaciones más detalladas de estos medios técnicos que hemos revisado en su tipo de herramienta. ¿Les gustaron los videos? ¿Identificaron en cada uno los elementos del sistema técnico? ¿Observaron la función de cada uno de los elementos para lograr un objetivo? ¿Qué función tienen las personas que aparecen en los videos? Los invitamos a que en casa identifiquen los elementos del sistema técnico en cada una de las actividades que realizan diariamente. Y si es necesario pidan la supervisión de un adulto. Recuerden que lo más importante es su creatividad y seguridad. Ahora el profesor Vicente hará una recomendación para leer. Adelante profesor. Gracias profesor. Mi recomendación de esta sesión es un cuento escrito por Isaac Asimov, considerado uno de los maestros de la ciencia ficción, que lleva por título El amor verdadero. Este cuento se desarrolla en el futuro en un laboratorio de cómputo de alto nivel tecnológico. Cuenta la historia de Milton, quien es una eminencia en la informática, pero pocas habilidades sociales. Milton es capaz de resolver cualquier problema de cómputo, pero incapaz de encontrar una pareja. Es por eso que decide usar a Joey, una poderosa computadora diseñada por él. Milton decide programar a Joey para que analice una enorme base de datos que contiene la información de todas las mujeres del mundo. Su primer paso es eliminar gran número de candidatas basándose en varios criterios, pero el grupo de mujeres sigue siendo muy numeroso, así que programa a Joey para obtener más datos sobre cada una de estas mujeres. La historia continúa mostrando los pasos que da Joey mientras esto sucede. La computadora empieza a pensar, desear y soñar como su creador. Cuando Milton considera que ha encontrado a la mujer ideal, es entonces cuando la historia da un giro inesperado. Joey decide quedarse con la mujer que ha elegido para Milton. Sabe que puede enamorarla con todo lo que ya sabe. Para lograrlo, tiene que deshacerse primero de su programador y lo hace acusándolo de uso indebido de información. El plan es perfecto. Joey dice que la personalidad de la elegida resonará junto a la suya, la que el propio programador creó. Maravillosa recomendación. Antes de despedirnos, hagamos un recuento de esta sesión. En esta sesión, aprendimos lo que es un sistema técnico, los componentes que lo integra y la mutua interdependencia de todos sus componentes. Escuchamos que los materiales son la materia prima y que pueden ser naturales o artificiales. De igual manera, aprendimos que los medios técnicos permiten realizar acciones simples como golpear, cortar, moldear, medir, controlar, transformar materiales o situaciones a través de herramientas, máquinas e instrumentos, potenciar nuestras capacidades corporales con el fin de alcanzar el objetivo y satisfacer nuestras necesidades. También aprendimos que el sistema técnico es dinámico, pues los saberes y la experiencia de las personas que son las que manipulan los medios técnicos se desarrollan en diferentes contextos. ¿Qué les pareció el tema de esta sesión? No se queden con dudas. Si algo no les quedó claro, pregunten a su maestra o maestro. No olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. Tú me cuidas, yo te cuido. ¡Hasta la próxima!